Mila Ximénez continúa infatigable la lucha contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron el pasado mes de junio. Así, después de un mes de ausencia en Sálvame por el duro tratamiento al que se está sometiendo, la colaboradora ha confesado su agotamiento por la presión mediática. Es que no puedo más. Es que me tenéis ya frita. Mira, esto me lo ha prestado aquí con la pinta que llevo. Es que ayer me puse a llorar en la puerta del hospital. No, mi amor, no, no. Si yo entiendo tu trabajo te lo juro, pero es que estoy agotada. Pero siempre muy educada ha actualizado su estado de salud. Estoy en ello, estoy en la lucha, estoy bien, voy al hospital, me hago mis ciclos, cuando puedo trabajo y cuando no, no, no te puedo decir nada más en mi vida. Su reaparición dio que hablar puesto que lució un gorro de lana negro con vistosas tachuelas doradas. Tal y como explicó Mila, este complemento se debe a que no puede peinarse a causa del tratamiento que está siguiendo porque tiene el pelo muy debilitado y se le caería más.